Llevo una tradición, los que saben, que han venido a varios de mis shows, llevo una tradición de tomar mis shows con ustedes en una canción. Esa tradición está desde que la canción salió y no me atrevería a romperla jamás. Así que, ¿cajeron sus shows, familia? ¿Que no? Entonces no me lo tomo yo tampoco. ¿Cadieron en el show o no? ¡Imposible que John Mico vino a verme a mi show! ¡No, no, 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 no! Ok, yo les voy a contar una historia. Dentro del género urbano femenino, que ahora está en otro level, en otro nivel, resulta que vienen una cantidad de artistas nuevas constantemente, que uno se queda loco. Hay una que se llama John Mico, es de Puerto Rico, mi segunda casa. Mami, ¿por qué estás en música, putero? Para todas las bebidas y las cuero. Ey, pero invitaba después a un tema, para que lo rompamos, pues. ¡Que se escuche para John Mico, arriba! ¡Viva! Usted sí tiene un show. Pero entonces yo me voy a tomar aparatos, subíte por aquí para que brindemos. ¿Dónde está el mío? ¡Wow! Mi reina, este show se va a brindar con usted, y con todas y con todos. ¿Listo? Eso es porque... No, lo voy a resumir. Porque este año 2023 va a ser una retrochimba, ¿sí o no? ¡Dale pues, salud! Espérenme hasta el final para el fondo entero. Todavía no. ¿Listo? ¡Va! Mi reina, si esa persona no lleva su huevo, su orgullo, y no te busca, no es que no haces falta, es que no te merece. No, no, es bueno. No, 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 no. Con todas pues, salud por ti, y me vas a acompañar, Susy. Amiga deja solo a ser payaso, si le pagan por hacerte sufrir ya. No, 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 no. No soy yo Demuéstrale Que ni poniéndonos al más hijo de puta Ni así te volví a ver llorar ¡Salud! ¡Mami, salud! Bueno, me esperas, siento el suyo Voy hasta allá y me lo tomo un buen Esperen, esperen Y todos los que tienen un show en la mano ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para el centro! Uy, no, ¿sabe qué? Usted lo tiene muy lleno Pero es fondo entero Si no, la sal y jamás ¡Listo! ¡Salud! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! No, la sal y jamás Seguimos con mi hoy Ay, 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 que eso se va a quedar cuando cantemos eso Me voy a quedar con el sombrero y todo ¡Sí! ¡Por lo que me acuerdan! ¡Por lo que me acuerdan! Yo te di mi corazón Lo pisaste con tu ego Ya sé que fui mucha mujer Y no lo viste por pendejo ¡Salud! ¡Salud! ¡Cómo! Lo que no sirve es que no estorgué Dice el favor por pendejo ¡Mira! Te quiero grande, te estorgué Dice el favor por pendejo Dice el favor por pendejo Me metto un paso a la hora de vacaciones ¡Vamos a ver! 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 Yo que pensé que eso lo íbamos a cantar más duro Yo quería que en 2023 Yo iba a empezar con un show Donde ese alercio se iba a caer horrible ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Será que lo repetimos? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Yo lo voy a repetir Pero usted me promete que después de esta se queda sin mod ¡Listo! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 Nos dejan cantar una más No soy capaz de irme Si no canto esta, por favor Ok, van a dar una más pues Pero ahora sí Sin voz, sin pierna, sin cuerpo, sin nada A pasar una chimba, dice Arriba Sí, que lo vengas conmigo Arriba como va 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el amor! ¡Gracias por estar conmigo! Gracias por vibrar conmigo en mí Por esperar mis canciones que ya vienen Viva la vida, sea feliz Hazle lo que se lee en la cara, que la vida es suya A ver, arriba, arriba Así no se reen a conozar, que no me lo prende a gozar Es lo que vamos, gracias a todos ¡Ahora siempre me permiten ir sin tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!